hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar abriendo este mouse de Kogar que se llama Minos XT y viene en color rosa como saben aquí tengo el Onikyuma pero hace algún tiempo ya como unos 6 meses que se me dañó el scroll así que pues decidí cambiar mi mouse y escogí este que estaba en Amazon vamos a abrirlos este dice que tiene 3 zonas de 1.16.8 millones de colores 20 millones de clics y 32 bits es el procesador tiene el rgb de ui x tiene 4000 dpi precisión mortal con el sensor óptico mejorado 6 botones programables y soporte de software kogar vamos a abrirlo espero que este mouse dure mucho más la verdad el Onikyuma no se un día dejó de funcionar y ya no funcionó más el scroll aquí lo tenemos el cable blanco es el cable blanco el mouse y rosa se ve bastante sencillo con un sticker y un manual Vamos a ver cómo se ve Y bueno, así se ve Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí les voy a estar mostrando el funcionamiento del mouse Aquí ya bajé la aplicación Y bueno, aquí tenemos para configurar cada uno de los botones El derecho, el del medio izquierdo Y los dos botones que tiene hacia adelante y hacia atrás Por ejemplo, aquí tenemos Todo lo que podemos cambiar Si queremos asignarle por ejemplo Una aplicación multimedia Una tecla de nuestro teclado Por ejemplo, cuando jugamos Fortnite Y queremos, no sé, cambiar el arma Construir, agacharnos, correr Podemos hacerlo Este, aquí A mí la parte que más me gusta configurar de los mouse Es la parte de los RGB Entonces vamos a Este, ¿cómo se llama? Les voy a mostrar Ahorita lo tengo así Aquí el modo LED Es este botoncito que está aquí arriba Entonces Vamos a ver Los diferentes modos LED Ahí lo tengo Que solo se prenda cuando presiono una tecla Ok Vamos a ver Los demás modos Tenemos este que es como el rainbow Tenemos este que va Pasando de color en color Tenemos este que es como el breathe Y cambia de color Y creo que otra vez al rainbow Y este era El otro Y bueno Ahí está ¿Cómo se llama? Ahí está Estático Y bueno Si yo lo quiero cambiar Algo que me llamó mucho la atención Fue esto Que se puede cambiar Cada una de las luces O sea La de abajo La del scroll Y la del logo Puedes asignarle Un color A cada una Por ejemplo Así Está muy muy padre esto Y aquí tenemos los efectos Efecto wave Entre esos tres colores Por ejemplo Y mire puede cambiar la dirección Y bueno Aquí tienen los Nombres de los efectos Pero en el efecto estático Tenemos 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 Podemos cambiar las tres luces Y bueno Aquí obviamente Si ponemos algún efecto Lo va a agarrar todo Yo mientras Lo voy a dejar Así no Voy a cambiar El logo Creo que lo voy a dejar así Rosita Si te gusto Dale like Suscríbete Y nos vemos en un nuevo video Bye Y aquí tenemos Una tabla con los diferentes DPI El color Ok Por ahorita lo tengo En el DPI 3 Y bueno Aquí si queremos Cambiar La velocidad Del scroll Y bueno Aquí si quieren hacer Alguna macro En acción Con estos botones Aquí lo pueden programar La verdad que está bien padre El software Y está bien entendible Vean Y ¡Gracias!